Livia Moncada es una mujer de 65 años de edad que asegura que lleva más de tres años tratando de que su EPS le ayude con un problema de salud que padece en sus ojos. Afirma que necesita unos lentes para mejorar su visión, pero la entidad no cubre el costo de los mismos. Tengo más de tres años y dando vueltas para que me operen, me operen. Y por circunstancias del COVID y esas cuestiones, pues la EPS no me ha podido regalar, darme los lentes y ahora como ya se me van a vencer los exámenes, entonces tengo que comprar los lentes para que me puedan salvar los exámenes porque ya el otro mes ya me toca hacerlo de nuevo y yo llevo tres años haciendo esa vuelta. Ante esto, Livia pide la colaboración de los barranqueños ya que el precio de los lentes que necesita para mejorar su calidad de vida es muy costoso y no cuenta con el dinero. El llamado que le hago a Barranca Hermes y a todas mis amistades que me conocen, que me estoy quedando ciega, que soy una mujer luchadora, trabajadora, que me colaboren para comprarme mis oculares, para hacerme mi operación ahorita el 25 de mayo. Y tengo plazo hasta el 18 para llevar la plata, para que me den una factura, llevarla a la clínica mandalena donde me van a hacer la operación y tiene que ser ocho días antes. Quienes deseen ayudar a Livia con la compra de sus lentes pueden comunicarse al 314-443-5684 o al 313-811-4571.